No pedí nacer, pero pues ya que wey vivir es una pendejada Siento que nadie me entiende cuando soy yo y ya no quiero nada No pedí nacer, pero pues ya que wey vivir es una pendejada Yo ya no quiero darle vueltas al asunto porque siento que me muero cuando estamos juntos Nunca me contestas nada cuando te pregunto si todo está bien, si todo está bien No, no lo está, pero ¿qué quieres que haga? Cuando me despierto quiero quedarme en la cama Solo te levanto para fumarme un cigarro, te veo al espejo y no reconozco mi cara En tus heras me dicen que ya tengo que dormir, pero cierro los ojos y nada más pienso en ti Le dije a mi psicóloga que ya no puedo seguir y hasta ella se riñó conmigo y me mandó con el psiquiatra Siento que nadie me entiende cuando soy yo y ya no quiero nada No pedí nacer, pero pues ya que wey vivir es una pendejada Siento que nadie me entiende cuando soy yo y ya no quiero nada No pedí nacer, pero pues ya que wey vivir es una pendejada Ya no puedo la verdad, ey, itching when I grab the knife, ey No tengo razones para seguir aquí, pero ¿qué puedo lograr, ey? Me siento mal en mi cuarto, no sé qué será respecto Tal vez terapia a todos los psicólogos y se no tiene remedio I'll sit back and think about the memories when I didn't feel this way Got spikes on my feet, it hurts when I walk, got scars on my palms on the grace that I hold When I grab all the things that I shouldn't not know The catches I keep on my heart and you see it slow Tell me the pieces I'm part of myself whenever I have this a fool Siento que nadie me entiende cuando soy yo y ya no quiero nada No pedí nacer, pero pues ya que wey vivir es una pendejada Siento que nadie me entiende cuando soy yo y ya no quiero nada No pedí nacer, pero pues ya que wey vivir es una pendejada No pedí nacer, pero pues ya que wey vivir es una pendejada No pedí nacer, pero pues ya que me entiende cuando soy yo y ya no quiero Y ya que me entiende cuando soy yo y ya que me entiende la pendejada